Dice que no hay distanciamiento con las iglesias a pesar de que, pues, él les ha dicho hasta hipócritas. Escúchelo. Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Pero mire, ¿cuál es el asunto de fondo? El asunto de fondo es que el país está en llamas. Y que hay llamados respetuosos. Oye, respetuoso, respeto. ¿Ha escuchado usted los obispos? Aquí le hemos puesto sacerdotos y todo el mundo. Por favor, señor presidente, reconsidere su estrategia. No funciona su estrategia. La realidad es esa. La realidad es que la estrategia de López Obrador contra la inseguridad ha fracasado. Trae más muertos que Calderón y que Peña. Bueno, de hecho, en estos tres años trae más muertos que Calderón en todo su sexenio. Tres años y medio.